El 29 de agosto, nuestra Iglesia Católica celebra el martirio de San Juan Bautista. Como hemos escuchado en el Evangelio de hoy, las condiciones del martirio de Juan fueron todo lo humillantes y crueles que se podría suponer en esas circunstancias. ¿Qué fue lo que sucedió? Sucedió que Juan el Bautista predicaba en contra del adulterio. Y sucedió que el adúltero, que era el rey Herodes, un hombre poderoso, y la adúltera, la mujer con la que estaba adulterando, que era la esposa de su propio hermano, pues sentían fastidio de Juan. Sobre todo esa mujer llamada Herodías. Herodías sentía que la palabra de Juan era tan poderosa que quizás podría terminar convenciendo a Herodes de que la abandonara a ella. Y ella estaba muy feliz siendo la esposa, de hecho, del rey. Por consiguiente, ella miraba la predicación de Juan como una amenaza y miraba a Juan con odio. Finalmente, logró algo que fue la cárcel para Juan Bautista. Juan no se retractó. Juan llamó las cosas por su nombre. Lo que es adulterio es adulterio. Lo cometa el rey, lo cometa el esclavo, lo cometa el artesano, el agricultor. Quien quiera que lo cometa, el nombre es el mismo, adulterio. Y el adulterio no agrada a Dios. El adulterio es contrario a la ley de Dios. Como San Juan Bautista no adaptó su discurso, como Juan Bautista no cambió sus palabras, ni siquiera cuando le amenazaban, ni siquiera cuando lo encarcelaron, como él no cambió su discurso, sino que se sostuvo en la verdad de Dios, pues por eso fue maltratado, fue llevado a la cárcel. Pero Herodías no podía detenerse en su odio simplemente porque Juan estuviera encarcelado. Todavía existía la remota posibilidad de que su esposo de hecho, es decir, con el que estaba adulterando, Herodes, todavía existía la posibilidad de que Herodes, qué sé yo, cambiara de opinión, liberara a Juan, recapacitara, o como decimos en el lenguaje de la fe, se convirtiera. Y Herodías exactamente lo que no quería era que su esposo de hecho, Herodes, se convirtiera. Por favor, reflexionemos un instante lo que esto significa. Herodías no quería que el esposo se convirtiera. A Herodías no le convenía que Herodes diera un paso hacia Dios. Es decir, Herodías era directamente enemiga del plan de Dios, enemiga. Ella necesitaba impedir que el esposo cambiara de opinión. Cuando llega la gran celebración del cumpleaños de Herodes, éste ofrece un gran banquete. Esto suele suceder en las personas que son adictas al poder, rápidamente se vuelven adictas al placer, porque al fin y al cabo, el poder es como una especie de caricia para el propio yo. Y el que está acostumbrado a acariciar su propio yo, quiere acariciarlo en todas las formas posibles, por ejemplo, con el placer. Entonces, ¿qué sucedió? Pues lo que hemos escuchado en el Evangelio. Embrutecido por el licor, enloquecido por la lujuria, entre loco y bruto, Herodes hace un juramento estúpido y dice a esta muchacha, la hija de Herodías, te daré lo que quieras. Por supuesto, esa es la oportunidad que estaba esperando la mamá de esa joven para terminar con el problema de Juan Bautista. Y por eso muere Juan. Yo creo que la enseñanza es muy clara. La enseñanza es que si somos fieles a Dios, habrá dificultades. No todo el mundo termina decapitado, pero hay personas que sí. No se nos puede olvidar este sacerdote que hace unos meses, en Francia, fue degollado y lo único que él estaba haciendo era celebrar la Santa Misa. un sacerdote de más de 80 años, el padre Jamel. El padre Jamel, un padre francés, fue degollado porque estaba siendo fiel al sacerdocio, porque fue fiel a Jesucristo, porque querían que él apostatara y querían filmarlo, querían filmarlo en el momento en el que renunciaba a Cristo. Y el padre no renunció a Cristo. El padre no renunció a su fe, el padre Jamel. Como un nuevo Juan Bautista, él permaneció firme y entonces, pues, fue degollado. Cuando vemos a estos mártires, pidámosle a Dios solamente una cosa, que también nosotros sepamos ser fieles. Quizás no tendremos que llegar, solo Dios lo sabe, no tendremos que llegar a esos extremos, pero que también seamos fieles y que no dejemos de llamar a las cosas por su nombre. El primer tributo a la verdad es ese, llamar las cosas por su nombre.